¡Hola! Bienvenidos a Nacho Mamas. Me llamo Jalapeyo y yo voy a servir ustedes hoy. ¿Qué van a pedir para una bebida? Sí, me quisiera una leche de chocolate, por favor. Tengo calor. ¿Sí? ¿Y usted? Yo gustaría comer café porque yo tengo sueño. Sí, señor. Un momento, por favor. Oh, caballero. Sí, sí. Me falta una cervelleta. ¿Dónde está? Sí, sí. Te traigo una cervelleta. No, no. Me falta una cervelleta. Tengo un cuchillo. Sí, lo siento. Ay, ay, ay. Es novia. Es novia. 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 Gracias. ¿Dónde están nuestras bebidas? Oh, están en la cocina. Un momento, por favor. Ay, ay, ay. Sí. Café y refresco. Gracias. De nada. Me falta una leche de chocolate. No necesitaría un plato fresco. Lo siento. Le traigo una leche de chocolate. Gracias. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. La leche de chocolate. Gracias. Y para el plato principal, a mí quisiera una hamburguesa con papas fritas para el plato principal. Sí, señor. ¿Y usted? Me quisiera una hamburguesa. ¿Con papas fritas? No, nada más. ¿Qué horas? ¿Qué horas? Ya media. Son las ocho de la noche. ¡Ay, caramba! No, adiós. 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 Yo tengo tus comidas. Tu comida. Vamos a decir, nos deseo las papas fritas. Lo siento. ¿Dónde está la sal y pimienta para las papas fritas? ¿Dónde está la sal? ¿Cómo está la comida? Ah, sí, la hamburguesa es muy delicioso. ¿Algo más? Ah, sí, nosotros hacemos post-tú. ¿Qué desean de post-tú? Ah, de post-tú le quisiera el helado, por favor. A mí también. Sí, señoras. Es muy delicioso. Sí, sí, mi hamburguesa está en los panqueques. Sí, sí, mi hamburguesa está en los panqueques. Tengo hambre. Tengo hambre. A mí también. ¿Voy a la restaurante? Sí, vamos al lugar caliente. Bienvenidos al lugar caliente. Hola. Pancho Pancho, su macero. Sí, sí, mi hamburguesa está en los panqueques. Sí, sí, mi hamburguesa está en los panqueques. Sí, mi hamburguesa está en los panqueques. ¿Te gusta el restaurante? Gracias. ¡Qué picante! ¡Yo necesito más agua! ¡Ah! ¿Qué es el problema? ¡La gúmina es muy calentísima! ¡Es el lugar caliente! ¡No, está picante! ¡No me gusta comida de picante! ¿Por qué tú estás aquí? ¡Adiós, señor! ¡Vienen aquí! ¡Pagan para la cuenta! ¡Solo un dólar! Hola, bienvenidos a Edmund Díos. Yo soy su macero Edmundo. Yo traigo. Gracias. Gracias. ¿Ustedes necesitan las bebidas? Sí, tengo mucho color. Me gusta, me gusta si hay algún refresco, por favor. Yo tengo sueño y feo. Por favor, un taza de café. ¿Y algo más? Está bien, gracias. Sus bebidas, señores. El café es muy delicísimo. ¡Deliciosísimo! 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 Sí, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Sí, me gusta, me gusta. ¿Qué? La alcalera está malísima. Yo vengo todos los días y el servicio, el uso de los gente, está bueno. Aquí son su comida. Es delicioso. ¿Necesitas los postres? No necesito los postres. A mí tampoco, pero necesita la cuenta, por favor. Sí. ¿Qué? ¿La cuenta es 100 dólares? Gracias. No falta la copina. Bienvenidos a la restaurante de bailar. Señor y señor, hola, ¿cómo estás? Soy tu camarero para esta noche. Estoy bien, pero tengo hambre. Sí, sí, tu señor. Y mi, estoy bien. Bien, ¿qué quisiera usted? Yo desayuno, yo desayuno una hamburguesa con tapas fritas y un horario fresco. Un horario fresco, ¿y tú, señor? Quisiera un perrito, arroz y polo, y tengo calor, entonces fue un té helado. ¿Té helado? Le traigo tu refresco y tu he helado en un minuto, señores. ¡Amero! Es muy horrible para bailar. Sí, y es muy alto. Aquí es tu refresco. Un minuto, señores. Un minuto, señores. No, 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 no. ¿Hamburguesa? Oh, sí, señor. Sí, señor. Me traigo una servieta y sal. Sí, señor. Lo siento, lo siento. Me traigo una servieta y sal. Sí, sí, sí. Me traigo una servieta y sal. Open, gundam style. Señor. 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 Señor Señor Gracias El pelo es horrible Pero pero El pelo es bueno Me gusta Gracias Mucho, mucho Camarero, camarero, camarero La cuenta por favor Si, si la cuenta 300 dólares Todos ¿Por qué está latimero? ¡Aquí! Adiós señores No Tengo muy hambre Sí, a mí también Hola ¿Cómo están? El menú es muy delicioso ¿Ustedes desean un refresco, un té helado, un café, un vaso de agua, agua, algo? Tengo sueño Tengo sueño, ¿necesito un café, por favor? Sí Tengo calor, deseo un té helado Sí, les traigo sus bebidas Nosotros no hablamos por mucho tiempo Sí, ¿cómo estás ahora? Estoy bien Estoy bien, ¿y tú? Estoy casado Necesito comer ¿Qué te gusta hacer? Me gusta jugar Me gusta jugar, básquetbol, golf, y estudiar también Me gusta practicar deportes, y cantar, y bailar, y... y... Tengo sus bebidas ¿Quién tiene el té helado y qué tiene el café? Tengo el café y él tiene el té helado De nada De nada Camerado, ven aquí, por favor Sí, ¿qué necesita usted? Me falta mi... la pajita Mi pajita Sí Lo siento ustedes, les traigo su pajita Está bien, gracias ¿Algo más? Sí, para usted Quisiera la ensalada y el burrito con arroz, por... ¿Algo más? No estamos bien Yo les traigo su comida Entonces, ¿qué es tu animal favorito? A mí me gustan... a mí me gustan los cerdos Sí, a mí también, pero no me gustan los pajaros más Sí Interesante, ¿qué es tu comida favorito? Favorito Es una pregunta muy difícil Me gusta mucha comida, pero los fritos son mejores ¿Y tú? Me gusta el bistec, la pizza y las hamburguesas Me gusta el bistec, la pizza y las hamburguesas No tengo solo un favorito Ah, sí Es muy rápido Sí, ¿tiene el bistec y judías verdes? Sí No, está para el... tengo el burrito Sí Este... Este... Oh, 200 Gracias Gracias De nada Muy bien, gracias ¿Deseen algo más? No, gracias Es muy bien ¿Cuál es tu comida? Yo no sé, porque me falta tenedor, cuchara y cuchillo ¿Y tú? Es muy rico Ah, sí Tus cuchillos, tenedor y cuchara están encima del sorvete Sí, gracias El macero es muy bien, ¿sí? Sí Si no es posible para él servir más rápido ¿Ustedes deseen algo para el postre? Estoy bien ¿Y usted? Les deseo un taza de café y al lado de chocolate, por favor Sí, una cosa, gracias ¿Algo más? La cuenta, por favor ¿Dónde está el de al lado? Es tu arroz y café No, arroz Está al lado en... Sí Gracias Sí Arroz No, café Para... Gracias ¿Y la cuenta? Sí 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 La cuenta La cuenta La cuenta Aquí está bien, ¿no? Sí Qué sabroso Gracias Gracias ¡Pucyos! ¡Puercón, Nadal, Pau, Prues! чистos ¡Puercón! Esto es lo que estás haciendo, ¡ヴァ!